No, no me digas nada, ya no me engañarás con tus palabras. Hubo un tiempo en que creí que lo eras todo, cuando tenía mujer, te hice a mi modo. No, sabes bien que es tarde, es mejor que ya comiences a olvidarme. A mi piel no le hacen falta tus caricias, y en mi alma quedan sueños, pero tú no estás en ellos. Yo te daba mi amor, tú me dabas dolor, solo fuiste en mis brazos, como un ave de paso. No, no me digas nada. No, no me digas nada. Lo que sientes me lo dice tu mirada, sobruces esa puerta, y al cerrarla se abrirá para mí una vida nueva. Yo te daba mi amor, tú me dabas dolor. Solo fuiste en mis brazos, como un ave de paso. No. Yo te daba mi amor, tú me dabas dolor, solo fuiste en mis brazos, como un ave de paso. No.